hola amigos ahora les voy a preparar un delicioso lomo que es el lomo con champiñones que les va a encantar es muy fácil de hacer queda totalmente delicioso y recuerden es bajo en calorías es carne magra que les va a encantar y a continuación tenemos nuestros ingredientes y tengo 350 perdón tengo 800 gramos de lomo que lo parte en rodajas o le puedes decir el carnicerero que te lo parte en rodajas tengo dos platitas de champiñones que cada una pesa 182 gramos tengo media cebolla fileteada un pimiento chico rojo fileteado dos cucharadas de mostaza un tercio de mantequilla de una barra de 90 gramos tengo una pizca de sal y pimienta blanca un ajo picado y el jugo de una mandarina y a continuación tenemos nuestro paso a paso y muy bien vamos a preparar preparar un rico aderezo que es nuestra mostaza nuestro ajo picado sal y pimienta y agregamos nuestro jugo de mandarina y seguimos mezclando y muy bien vamos a untar todo esto nuestro aderezo a nuestro lomo lomita voy a ponerlo en la tabla para hacerlo mucho más rápido para hacerlo mucho más rápido perfectamente y les vamos a untar completamente todos y así lo vamos a hacer hasta terminar por los dos lados lo vamos a hacer giramos y juntamos todo va a ser por los dos lados tenemos un hoyo de presión que estamos calentando y vamos a agregar nuestro trozo de m nuestro tercio de mantequilla recuerden que no es mucha grasa a la cantidad que vamos a utilizar de carne que son 800 gramos son 30 gramos nada más de mantequilla y muy bien posteriormente vamos a agregar nuestros trozos a dorarlos un poquito para sellarlos un poco y así hasta terminar la vamos a ir sacando y agregando más carne y aquí lo tenemos dorándolo un poquito también en otro sartén para hacerlo más rápido y muy bien aquí en nuestra olla es donde freímos toda nuestra carne vamos a agregar nuestros vegetales champiñones en lata con todo y su jugo agregamos lo que nos restó de la preparación de nuestro aderezo inclusive le ponemos un poquito de agua ahí y mezclamos y mezclamos vamos a agregar nuestros champiñones en lata con todo y su jugo vamos a tomar un poquito más de sal porque fue eso media cucharadita cafetera una vez que haya empezado a hervir le agregamos unas hojitas de laurel agregamos toda nuestra carne con sus jugos obvio y esto lo vamos a llevar a a cocer durante unos de 10 a 15 minutos puesto que la carne ya está es muy rápida de cocer el lomo y nos va a quedar fantástico le agregamos aproximadamente una taza de agua y rectificamos un poco más de sal media cucharadita cafetera más y esparcimos media cucharadita cafetera de manzana que me debe mencionar mezclamos y tapamos nuestra olla se va aproximadamente yo pienso que unos 15 minutos debe de estar perfecto de 10 a 15 minutos nuestra olla de presión y perfecto y muy bien ya tenemos listo nuestro delicioso lomo y ahorita les mostraré su última presentación y muy bien vamos a servir y muy bien vamos a servir queda fantástico y muy bien y vamos a probar nuestra delicia estupendo que nos sale blandito deliciosos nuestro lomo de champiñones con salsa de mandar mandarina que queda genial y vamos a probar quedó estupendo y en su punto yo soy Gaby Light espero que sigan viendo mis vídeos se suscriban a mi canal para que disfruten de estas deliciosas y exclusivas recetas tan ricas y súper saludables hasta pronto y muchas gracias y los veré en el siguiente vídeo delicioso y sobre todo bajo en calorías